Bueno, este merendero, bueno, surgió un piletazo, tirarnos al piletazo y bueno, acá estamos trabajando. Funcionan los días sábado y domingo el comedor y los días de semana, lunes, miércoles y viernes. Tenemos talleres con los chicos de 16 a 17 y 30, también con la merienda incluida. Hacemos todo tipo de actividad, manualidades, dibujo, pintura, costura. Martes y jueves tenemos un roperito solidario. Surgió de unos niños que, bueno, que por distintos motivos la estaban pasando mal y se acercaban y iban a casa a comer. Y bueno, nada, ahí empezamos y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no ayudar si uno también, yo de chica, tuve muchas necesidades y sé lo difícil que es? Hasta los días que ha estado lloviendo, tuvimos dos semanas que no pudimos trabajar, hacer talleres, porque digamos que trabajamos casi al aire libre, porque tenemos cerrado arriba nomás, después todo abierto. Te digo, más, los días que han estado lloviendo, se han acercado los chicos y le teníamos que, algunos recibíamos, había veces que iban algunos y bueno, los recibíamos y había veces que iban muchos y como mi casa es chica, bueno, por ahí no podíamos hacer las actividades, pero lloviendo, no lloviendo, ellos iban igual. En la semana en talleres tenemos, calculamos que se ha venido entre 25 y 30 chicos, porque hay fines de semana que hay niños que se van con los papás. Después en el comedor tenemos también viandas que sacamos para mamás que tienen niños muy pequeños, les sacamos las viandas, porque tienen muchos chicos chiquititos y por ahí no los pueden llevar, entonces a esas mamás se les da la vianda, como también a personas mayores, sí, también ayudamos gente grande. Nosotros, te digo la verdad, nosotros cuando no tenemos, no estamos siguiendo mucha entrada de ingresos de alimentos, muchas veces sale del bolsillo nuestro, pero no nos interesa eso, lo que a nosotros nos interesa es poder ayudar y poder compartir con los chicos, porque además no es que nosotros hacemos comedor los sábados y domingos y estamos, los chicos comen y se van. No, nosotros hacemos actividades con los chicos, nosotros estamos hasta las dolas de la tarde con ellos. Queremos tratar de poder arreglar donde nosotros queremos para trabajar con los chicos, para que no se puedan, para que no se suspendan las actividades por el frío. Yo le pido a la gente que si quiere colaborarnos con alguna chapa, algún tirante, ya sea que esté usado mientras esté en estado, para que nosotras podamos refaccionar y poder seguir con estas actividades con los niños, porque si no, más adelante nos vamos a ver, debido a que vamos a tener que suspender las actividades por el frío, porque como te digo, damos casi el interperio. Gracias.